Estamos en plenas vacaciones de Semana Santa y los mercados se van a tomar un merecido descanso. Las bolsas en general cierran este viernes y el lunes, aunque abre Estados Unidos, Europa va a permanecer también cerrada. Gerardo Ortega, bienvenido. ¿Qué tal, Línguez? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Vamos a hablar con usted del mercado y para empezar vamos a hablar del IBEX 35. ¿Se va a frenar en los 7.500 o va a caer hasta los mínimos de marzo de 2009 que se sitúan en los 6.800 puntos? ¿Cómo lo ve? A ver, hasta marzo de 2009 fue el MIP del italiano y fue el sectorial bancario europeo. Fíjate que estamos hablando de lo que es la crisis de deuda soberana. El IBEX está en ese ramillete de índices que representan lo que es ahora la debilidad del mercado. Mi impresión es que estamos formando un triángulo, un gran triángulo. Y dentro de este triángulo la expectativa que yo tengo es que se frene sin que toque los 7.600. Entonces un poco, fíjate, estoy hablando de 7.600, no 7.500 ni tal. Porque si fuera cierto tendríamos un rebote de algunas semanas porque estamos hablando de que esto se produce en los últimos meses. Nada cambiaría salvo que habría cierta relajación. Ahora la presión que está recibiendo el IBEX, no olvidemos, viene del sectorial bancario europeo, del sectorial de telecos, del Eurostox, ojo telefónica, y del sectorial de utilities, esto también del Eurostox, digamos que le ha caído todo el tema. ¿Y cómo pueden aprovechar los inversores ese rebote? Esta es la cuestión. O sea, a mí estar en debilidad no me gusta. Es algo que vengo desaconsejando porque además lo cómodo es estar especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos lleva 15 semanas consecutivas subiendo. En otras palabras, si vamos subiendo los mínimos de cada semana, pues estamos subidos ahí y se puede intentar aprovechar bien vía índice o vía subyacente. Ahora, bajo esa premisa y partiendo de la base de que Estados Unidos siga subiendo, eso es fundamental, sería plantearnos si no se tocan esos 7600, digo por la hipótesis del triángulo, más allá de que en 7500 haya un gran soporte, pero yo estoy trabajando con un gran triángulo, sería pues intentar buscar aquellos valores. Entonces, para mí sería todo, ¿no? Un poco. Es decir, y buscar, es decir, lo que son técnicas de trading. ¿Cómo? A la primera que veamos, imagínate la primera vela que cierro encima los máximos de la vela previa. Cosas de ese tipo. Entonces, nos va a dar oportunidades para intentar o poder estar en debilidad, aunque insisto, a mí no me atraiga esa idea. Lo que pasa es que la condición fundamental es que 7600 no se toque, no es que no se pierda, que no se toque, pues si no el triángulo sería otra cosa y como sería otra cosa, estaría, o yo, pues me mantendría el margen. Dice que hay que intentar buscar esos valores. ¿Ha mirado ya alguno? ¿Cuál le empieza a gustar? En principio, a ver, serían todos y ninguno en base a esta premisa. Sería, podríamos estar esto ahí, también podríamos buscar, por ejemplo, está muy interesante, divisas. No siempre hay que estar, ¿vale? En lo que es ese índice o lo que son esto, acciones. Por ejemplo, todos los cruces frente al yen. Está francamente interesante lo que es, igual si es Libra-yen, el Aussie-yen, el dólar-yen, el dólar americano, en fin, el franco suizo. Que la gente se coge un gráfico diario y observe cómo, pues hemos tenido una gran depreciación de yen, ¿vale? Ha sido sin intervención, que eso está muy bien, porque el Banco de Japón ha venido interviniendo previamente, ¿vale? Pero la subida ha sido sin intervención, lo cual está francamente bien. Y lo razonable es, y esto es lo que hay que ver, a ver si se pierden soportes, ¿en el sentido de qué? Dice, pues que se fijen que estamos en pequeños laterales, en todos esos pares. Es muy sencillo, en gráficos diarios se ven muy claros. Vale, por ejemplo, en el caso del dólar-yen, que es la referencia que puedo tener en mente, estaríamos hablando de la zona de 81,70, hablo de memoria, más o menos. En el caso del franco suizo, en los entornos de los 90 yenes por franco. Pues terminamos aquí, que tenga unas buenas vacaciones de Semana Santa. A todos ustedes, les esperamos el viernes que viene. Que disfruten de las vacaciones. Que disfruten de las vacaciones.